ESPN, 16 de julio de 2018, 10 y 31 la carrera de Usain Bolt en el fútbol dio otro paso. Agente del 8 veces medallista olímpico de oro, confirmó que el exvelocista podría estar de camino hacia la Liga A de Australia, después de acordar, en principio, o una prueba con central Coast Mariners. Bolt, de 31 años, hará un entrenamiento de 6 semanas con Mariners, comenzado el mes próximo, con un acuerdo para una temporada en la mesa si cumple con el objetivo. El arreglo entre Mariners e Usain Bolt se ha acordado en principio, sujeto a un par de cuestiones, dijo su agente Tony Rallis a Big Sports Breakfast. Bolt, fanático del Manchester United y quien acudió a la final de la Copa del Mundo en Moscú, el domingo, se retiró de las pistas después de los campeonatos de Londres el año pasado. Desde entonces, se ha aprobado con el gigante alemán Morusia Dormund y el Stromsgottset de Noruega, si es competitivo, elevará el nivel de nuestra Liga A, dijo Rallis. Despertará los sueños de la gente joven y le dará a la Liga A un perfil que no se puede comprar con dinero. Este chico es un atleta ambicioso, la Liga A necesitaba un héroe y obtuvimos un Superman. El dueño de Central Coast Mariners ha buscado profundo en su bolsillo y garantizó el 70% de su salario.